Oración a Santa Eudigis, patrona de los afligidos y deudores, modelo de los tres estados femeninos de la Virgen, de la Esposa y de la Viuda. Oh Dios, que enseñaste a la bienaventurada Santa Eudigis a renunciar de todo corazón a las pompas del mundo, por seguir con humildad el camino de tu cruz. Concédenos por sus méritos que aprendamos, a ejemplo suyo, a menospreciar las perecederas delicias de este siglo y a vencer por tu amor a todas las adversidades de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solicitar la petición que se desea. Santa Eudigis, pídele al Señor que nosotros seamos más generosos en compartir nuestros bienes con los necesitados. Quien da al pobre presta a Dios y Dios le recompensa. Santa Eudigis, rendida en oración, oyó cuando Jesús le dijo, he escuchado tu oración, alcanzarás lo que pidas. Nota. Se recomienda que tengan la imagen de Santa Eudigis con su casita, orar con mucha fe para conseguir lo que se pide y, por supuesto, recordarla en oración todos los 16 de octubre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.